Hola que tal, yo soy JM Montaño, si, el loco que dejó crecer el cabello y que solamente habla de cabello largo en este canal ¿Cómo están muchachos? En el día de hoy yo estoy encantado de poder estar otro video más contigo y yo sé que a muchos muchachones yo los motivo para dejarse crecer el cabello yo sé que muchos muchachones están dejando crecer el cabello incluso porque vieron mis videos de casualidad o porque empecé a hablar sobre este tema aquí en mi canal y me doy cuenta que les interesa muchísimo y por eso les traigo muchos videos a ustedes sobre cabello largo y cómo es que yo lo cuido porque en verdad ojalá hubiera existido alguien que me hubiera guiado durante el proceso del cabello largo cuando yo empecé a dejármelo crecer que alguien me hubiera dicho y me hubiera aconsejado y me hubiera contado lo que yo les cuento pues creenme que hubiera sido una gran ayuda por eso el día de hoy quiero compartir con ustedes mi historia de por qué me dejé crecer el cabello y así podamos conocernos un poco más y entender un poco más mi historia y yo también poder conocer la de ustedes así que si quieres saber cuáles fueron los motivos que me orillaron a dejarme crecer el cabello quédate conmigo durante todo este video durante mi infancia fui un niño con cabello medio largo digamos que de un año a tres, cuatro años yo tuve más o menos el cabello medio largo como se utilizaba en la época de los noventas como de honguito y cuando entré a la primaria pues mis padres me lo cortaron pues como parte de esa regla que no entendemos muchos que es cortarte el cabello y llevar el cabello corto a la escuela aunque siempre me llamaba ver a otros niños con el cabello largo o a adolescentes siempre me llamaba mucho la atención verlos a ellos con el cabello largo al entrar a la adolescencia cuando estuve en la secundaria yo empecé a dejarme crecer el cabello un estilo según yo lo quería tener como Zac Efron en High School Musical y yo intentaba tenerlo lo más largo que lo podía me lo dejé crecer unos cuantos centímetros pero como siempre la escuela, la secundaria me obligó a cortármelo y cuando entré a la preparatoria había escuchado por ahí que decían que en la prepa ya podías hacer lo que tú quisieras que en la preparatoria ya podías tener el cabello como tú quisieras ya podías hacerte prácticamente lo que tú quisieras y que ya podría llevar el estilo de cabello que yo quisiera y todo fue una gran gran falacia y un engaño porque cada mes era un pleito con la perfecta de mi preparatoria porque me exigía que me cortara el cabello en ese entonces yo tenía mi cabello a la altura aproximadamente de las orejas de donde inician mis orejas yo ahí tenía mi cabello más o menos y nunca, nunca pude tenerlo más largo de eso y cuando pasé a la universidad ahora sí, todos me decían que ahí sí, que en la universidad ya cada quien hacía de su vida un papalote y que el cabello ya no importaba y que ya podías tenerlo tan largo como tú lo quisieras pero si en la preparatoria me pareció una gran mentira en la universidad fue el mayor engaño que me pudieron decir porque la universidad a la que yo entré no dejaban tener ni el cabello largo ni tampoco dejarte la barba imaginen mi desesperación que justo enterarme que en la universidad que yo había elegido que yo había seleccionado no me dejaban tener el cabello largo siempre he tratado de rozar el límite de lo permitido del cabello largo para así probar diferentes peinados y diferentes estilos al terminar mi carrera y mi especialidad fue cuando decidí cuando dije, este es mi momento, si no es ahora, es nunca y por fin decidí dejarme crecer el cabello en el lugar que trabajaba en ese momento cuando terminé mi especialidad me permitían llevar el estilo de peinado y de cabello que yo quisiera por lo que en el trabajo no era ningún problema dejarlo crecer y fue hasta entonces que comencé a dejarlo crecer y experimentar con mi cabello en aquel entonces nunca había rebasado el largo de mis orejas por lo que no me había enfrentado a las diferentes etapas que hay en el cabello que ya les hice yo un video sobre eso que si no lo han visto se los de cualquier área de una tarjetita todas y cada una de las etapas que uno pasa yo pensaba que era fácil tener el cabello largo, dejarlo crecer y listo, ya, era todo no conocía a nadie yo que tuviera el cabello largo en algún momento y que pudiera aconsejarme mi barbero, por ejemplo, que es alguien a quien yo acudo con muchos consejos de cabello lo había tenido medio largo, pero jamás del mismo largo que yo lo tengo ahorita y los consejos que él me daba eran en base a la teoría que él conocía de cortar el cabello o también de algunos consejos que escuchaba de algunas personas que habían tenido el cabello largo por lo que enfrentarme a este proceso era prácticamente solo sin duda alguna todo este tiempo que he tenido el cabello largo me ha encantado aunque debo de confesar que sí, en algunos momentos he querido tirar la toalla y cortarlo y es por eso que hago este tipo de videos de cabello largo para ayudarlos a ustedes, mis muchachones, en el proceso y al mismo tiempo crear una comunidad de muchachones que nos podamos apoyar unos con otros y que no pasemos este proceso solos y así nos podamos apoyar uno con otro y podamos compartir nuestras experiencias con otras personas por eso es que hago estos videos de cómo tener el cabello largo y todo el proceso para que así no se sientan solos cuantos están dejando crecer el cabello y sepan qué es lo que van a enfrentar en cada una de estas etapas y recuerda muchachón que si estás dejándote crecer el cabello no olvides utilizar el hashtag reto muchachón en tus fotografías en Instagram ya sea en las publicaciones que hagas de fotografías normales o en tu historia cada vez que te tomes una foto utilizas el hashtag reto muchachón y me etiquetas y de esta forma podemos compartir tus experiencias con más muchachones y pues bueno muchachón eso ha sido todo por mí del día de hoy espero que te haya servido de algo conocer un poco más mi historia que yo desde niño quería tener cabello largo bueno desde adolescente más o menos quería tener cabello largo y era algo que siempre había querido hasta que terminé mi especialidad no te voy a decir que la universidad porque después de la universidad estudié la especialidad y tenía también que llevar el cabello corto ya que terminé la especialidad me empecé a dejar crecer el cabello y ya van tres años de eso y la verdad que me ha encantado todo este proceso me ha encantado tener cabello largo y quiero por eso compartir con ustedes todo este proceso por eso también muchachón quiero conocer tu historia del por qué te dejaste crecer el cabello y qué te motivó a dejarte crecer el cabello así que sube una fotografía tuya a tu feed de Instagram etiquétame y utiliza el hashtag reto muchachón y cuéntame ahí en tu fotografía en el pie de la fotografía cuéntame tu historia del por qué te dejaste crecer el cabello y qué fue lo que te motivó y también qué es los problemas que te has enfrentado cuéntame toda tu historia y qué te sigue motivando a dejarlo crecer y así todos nos vamos inspirando uno de otro también muchachón si te estás pensando y quieres conocer más historias de muchachones de que se están dejando crecer el cabello utiliza el hashtag búscalo en Instagram y vas a encontrar varios muchachones que se están uniendo a este reto así que no olvides utilizar el hashtag reto muchachón en tus fotografías en Instagram y también etiquetarme en tus historias con el hashtag reto muchachón para poder así compartirlas yo en mi Instagram y poder también ayudar a más muchachones a que se motiven y se dejen crecer el cabello algo muy importante que ha sucedido también es que tienes tus cuentas de Instagram en privado y cuando tienes algo en privado yo no puedo ver tu historia o incluso muchas personas me han etiquetado como en historias de mejores amigos y tampoco puedo ver las historias que tienen mejores amigos porque están en privado porque me ponen mejores amigos no puedo verlas pero por favor haz tu publicación de Instagram pública y también así yo poder compartirla en mis redes sociales el hashtag reto muchachón para que así inspiremos a más personas a dejarse crecer el cabello haz tu cuenta de Instagram pública y etiquetarme en tus historias públicas para así yo poder compartirlas y esto es muchachón si te gustó este video dale like no olvides también suscribirte a este canal y activar esa campanita de notificaciones y sobre todo seguirme en Instagram para así poder estarnos inspirando uno a otro porque a través de mis fotografías en Instagram es donde comparto más consejos y en mis historias es donde estamos en mayor constante contacto recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video Good luck